Amigos como están, bendiciones para todos ustedes, un saludo ahí para todos, bendiciones, bueno amigos en esta mañana igualmente como siempre le damos gracias a nuestro Padre Celestial por otro día más de vida bendito sea Dios, gracias a su nombre de gloria, Jesucristo es la paz de este mundo y solo en Él tenemos la salvación, no se les olvide bueno amigos les voy a hacer el pie de calabaza, acá traigo los ingredientes tenemos aquí 450 gramos de calabaza, tenemos 3 blanjillos, tenemos leche evaporada 600 mililitros de leche, tenemos una leche condensada, una latita y tenemos aquí como unos 50 gramos de nuez, ese es al gusto de ustedes como lo quieran poner y tenemos penela, es base para eso y aparte aquí tenemos lo que es la masita que vamos a hacer a prepararle que es este 225 gramos de harina, 10 gramos de azúcar y una pizquita aquí de sal tenemos aquí 100 gramos de manteca, tenemos agüita y luego les pongo la cantidad en abajo del link para que ustedes la hagan, ok, tenemos aquí nuestro molde, ya lo vamos a engrasar, bien grasadito ok, bueno, vamos a pasarlo vamos a pasarlo vamos a pasar nuestra masita, esta no lleva roya, no lleva nada de ni de herradura solo nomas azúcar, sal, manteca y agua ok ok, ya estamos ahí, con nuestra masita miren lo que le voy a agüita nomas fue un poco ya luego les pongo la cantidad exacta ahí para que suena como 100, como 100, 125 mililitros de agua ya se le llevo primero vayan echándole ustedes, así de, no se le dicen toda para que puedan saber cuando se les quede su masa para poder trabajar bien ok echamos harina aquí y un poquito acá y ya ok ya lo lo ponemos aquí y aceptamos ok y ahí ya pegadito lo hicimos aquí ok ya tenemos ya nuestra base vamos a hacer el contenido este luego vamos a hacer uno de pie y ya miramos que hacemos con este otro pedacito uno de piña para que mas adelante luego hacemos esto con una cucharita ya ok ya tenemos nuestra base nuestro pancito bueno ahora nos vamos a hacer el contenido este y le vamos a echar el huevo para la licuadora acá vamos a quebrar tres huevitos ya chame la leche ya echamos la leche echamos nuestra calabaza y venimos y echamos la panchada la condensada le pueden echar a ustedes a gusto y ustedes si le quieren menos dulce le quitan si le quieren dulce le ponen toda la latita quieren quitarle, quitan ok, tenemos la canela y le vamos a echar aquí ok echar así otro poquito, vamos a que salga bien pueden ocupar también anís no tengo por eso no lo puse ok, pues ya tenemos ahí ahora nos vamos a adecuarlo ok 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 ya lo tenemos ya venimos ya venimos y lo vaciamos aquí con nuestro molde ok, hasta que no salga de más ok y aquí vamos a venir y le vamos a poner así las almendras y si les gustan echarles más almendras le echan más yo nada más hacer una demostración la que les estoy haciendo para que ustedes puedan tener la idea de cómo hacer su pie de calabaza ok ok, ahí lo tenemos se va al horno y luego miramos cuánto tiempo cuánto tiempo le digo lo voy a meter a 3 a 3.40 y luego miramos cuántos minutos y luego y luego recuerden 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 que sus hornos son diferentes sus hornos son diferentes yo les doy una cantidad y ustedes acomodense como su horno ok porque no todos los hornos son iguales bueno amigos bueno amigos ya está el fight para la salida ahí viene ya también lo pueden también pueden ocupar azúcar natural o pueden ocupar también azúcar morena para hacerlo también yo lo hice con condensada porque a mí sí me gusta también esa rosa todo sale así con con el azúcar pero también con el azúcar también está acá lo tenemos miren cómo nos salió así bonito así bonito ahí tenemos nuestro nuestro fight vamos a esperar a que se enfríe luego le vamos a echar brío para que quede así bonito ok vamos a enfriarlo no ¡Gracias!